¡Suscríbete al canal! 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 No puedo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Lo estás viendo, no? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Cómo se llama? ¡No quiero que estés con otras personas porque no me gusta! ¿Y eso sabéis qué significa normalmente? ¿Sabéis qué significa normalmente cuando a una chica no le gusta que estés con otra chica? O sea, que te traten con un demasiado cariño como aquí. Bueno, aquí ya ese cariño se sucede. Sino que en plan, estas ya te quieren como esclavo o como dueño de un perro. Normalmente se suele saber qué significa, continuada. Ya sabéis qué suele significar normalmente. Normalmente ya sabéis qué suele significar eso, ¿vale? Espero que no me quiten ni me pongan nada por... A ver, hemos estado unos segundos, casi un minuto. Bueno, ni en setenta segundos. Eh... Pero ya sabéis. Es un poco raro. Me acabo de hacer daño de la celulatura en la mano y me duele todavía el dedo, eh. Bueno, aquí pone... Sin duda no puede ser recta. Capítulo número 4, como habéis visto ya. Pone... Mi compañero clase en Ayo, Mao, no lo está haciendo bien hoy en día. Aunque... Es un verdadero espíritu en el que no se involucraría para gritar para animarme. Todavía fui al centro de juegos con Shoma y tres personas. Akira Aoi, quien se siente aliviada de sonreír después de un largo tiempo de Mao. El juego con Shoma se calienta. Joder. Pero los ojos de los ojos para ver esas dos personas son de alguna manera... No me digas que le va el Yuri, por favor. Digo el día de hoy. No me digas eso. Eh... No, tres personas. Quiero seguir con dos personas de ahora en adelante. En el camino de vuelta, divido con Shoma Shatsuki. Estás concentrado con las palabras de Mao. Dos personas que padecen bajo la lluvia debido a una lluvia argentina y besada que se planean por una oportunidad casual y comienzan los días de paso. Después de que Akira, que trabajaba a fuego lento al trabajo, interrogó a Mao la sorprendente verdad que supo de ella se convirtió en el comienzo de un nuevo amor? What? ¡La Má es la hermana, la hermana! Dios, a ver, no lo veo raro porque... En el anime que vi no sale aquí. Aquí no lo tengo. Me cago en el móvil. En el último anime que me puse a ver... Bueno, que me puse a ver ya unos meses han pasado ya. Todo hay que decirlo. Bueno, un mes. Tampoco unos meses. Un mes. Vale. Era... Akane. Hiro Nisomaru. Me lo voy a poner en el mentero. Porque me muero. Bueno, algo así. Las hermanas. Se cae con las hermanas. Pero se supone que es como Skull Dead. Que hay varios finales. Luego es el juego que te puedes quedar con la... Con la supuesta esposa. Con la amiga. Un montón de cosas. Pero eso. Lo de la hermana no lo veo... Al principio la veía infactible. Pero cuando terminé ese anime dije... Hostia, pues no lo veo tan raro que la hermana puede que sea que le guste. No lo veo raro. En fin, bueno. Que estamos viendo aquí a Nanjo con Keiji. Sena... Yaoi. No sé. Bueno, aquí vemos aquí a la Pechobona Senpai. Aquí a las hermanas se ha enrojado en segundos. ¿Por qué se ha enrojado? No lo veo. Aquí vemos aquí a la Loli. Y Nanjo. Nanjo. Espero que te comportes. No te guste el yaoi. Y espero que te comportes. Por favor, eh. Que te he puesto ahora mismo en el top 1. De hecho, tú eres la más ideal para Keiji. Así te lo dejo, eh. No me decepciones. En el capítulo de hoy, eh. Porque hoy se estrenó por la tarde. No me decepciones, por favor. Que te acabo de poner en un pedestal. Ahora mismo. Ahora mismo, eh. Si fallas. Vamos a ver el avance. Y me callo ya de una vez. Habéis visto. En el próximo nivel. Hensuki. Vale. Eh. Saldrás conmigo... Dice Keiji. Eh. La persona que me gusta no es Akiyama. Esa lo dice Nanjo. Creo. No sabía que eres un Olicon. Amor. Acaso es... Eso es. No es el Olicon que eres el Olicon. Sí, es el Olicon. La Olicon. El Olicon creo que es la hermana. El siguiente. Hensuki. Ten diciendo que no puede salir. ¿Estás dispuesto a enamorarte siempre y cuando ella sea hermosa? Lo dice la Loli. Es que te da dudas, el anime te da muchísimas dudas, te raya la mente porque no sabes si va a ser eso, si va a ser la otra, no sé, te raya un montón. A mí me está rayando, sí, de claro, a mí me está rayando, al principio decía que era la pichuma, después dije que no. La Loli dije, puede ser, después no, ahora Nanjo espero que te digan que no, es lo que intenta este anime, que te juegue, que te digan que sí, después que no, una raya, es lo que intenta, pero ya veremos. Yo por ahora te digo, Nanjo, te tengo arriba, ahora mismo, de la ideal, ahora mismo, la segunda va a ser la hermana, la Loli normalmente no suele triunfar, casi nunca la Loli nunca suele triunfar en estos animes, siempre suele ser la que la dicen adiós. La primera, pero bueno, la Loli, la tercera, la segunda, la hermana, y la primera, la Loli, lo dejo, por ahora las cuatro que no han aparecido, los demás no han aparecido, y ahora las veremos en el futuro, pero por ahora las cuatro que no han aparecido, pues así está el orden. Así que nada más, yo aquí lo dejo, vale, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!